Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a compartir una mascarilla súper buena porque es una mascarilla de colágeno y es una mascarilla que te puede ayudar a cualquier edad. No quiere decir que porque estás joven no puedas utilizarla. Claro que puedes utilizarla, puedes utilizarla si tienes 14 años, 15 años, 20 años, hasta 100 años. Los años que tengas, el día de hoy voy a mostrarles cómo se hace. Les va a ayudar a su piel para que les vaya limpiando su cutis. Les va a ayudar a darle firmeza. Si tú estás joven y no has perdido la firmeza ni la elasticidad de tu piel, qué bueno, eso te va a ayudar a mantenerla aún mejor. Y si ya tienes más edad y ya sientes que tu piel se le está quitando la firmeza, pues te va a ayudar a recuperarla. El colágeno es buenísimo para nuestra piel. Voy a utilizar colágeno, vitamina E y agua de rosas. Son tres ingredientes estrellas que van a sentir una piel terza, van a sentir una piel con más firmeza y van a ver cómo su piel se ve luminosa, con una luminosidad que se va a ver muy bonita. Yo en esta ocasión no traigo nada de maquillaje, nada más me puse unas pestañitas y mis labios y mi ceja para no verme tan válida. Puedo estar así y aplicarme la mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla no se aplica en los labios, ni se aplica en las cejas, ni tampoco en los ojos. Entonces, como la mascarilla voy a aplicarla todo esto y aquí no traigo nada, está mi cara completamente limpia. Nada más lo que voy a hacer, voy a ponerme esta bandita aquí para que se me haga mi cabello hacia arriba y voy a ponerme esto que siempre les muestro, que les recomiendo que lo utilicen para si nos cae por aquí alguna gotita, no se nos llene nuestra ropa. Podemos quitarnos nuestros aretitos, podemos dejárnoslos como queramos. Para vernos hermosa no necesitamos quitarnos tanta cosa para ponernos nuestras cosas tampoco. Podemos quedarnos así o quitarlos ya de elección de cada quien. Voy a poner esto y esto y voy a aplicar la mascarilla, pero antes les voy a explicar cuáles son los ingredientes y cómo los mezclé. Vamos a pasar a que vean la preparación y luego la aplicación. Vamos a preparar la mascarilla, los ingredientes son colágeno hidrolisado y acerola. La acerola es como si fuera vitamina C, es algo más potente que la vitamina C. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a nuestra piel. El siguiente ingrediente va a ser agua de rosas y el otro ingrediente va a ser vitamina E. Juntando estos tres ingredientes se hace una mascarilla muy buena para nuestra piel. Vamos a pasar a mezclar. Aquí voy a utilizar una cucharada. Voy a utilizar en esta ocasión estas cucharitas medidoras que tiene diferentes tamaños. Voy a utilizar una cucharada del polvo de colágeno. La voy a utilizar un poco llenita. Voy a ponerla ahí y luego voy a poner de la misma de aquí de las que estoy midiendo va a ser una media cucharadita de estas de vitamina E. Si tú no tienes así líquida puedes utilizar cápsulas de vitamina E. Son como aproximadamente dos cápsulas lo que viene siendo esta media cucharita. Ya después de aplicar voy a poner también midiendo en el mismo de la cuchara voy a medir la vitamina... perdón la agua de rosas nada más que esta agua de rosas ya casi se me termina y está saliendo muy poca. Voy a medir igual una cucharita de estas y la voy a poner ahí. Pero ustedes ya aplicando esos ingredientes y van mezclando ven que le falta que es lo que pueden hacer. Si tienen la piel muy seca pongan más vitamina E. Si no tienen la piel tan seca la tienen más bien mixta o grasa lo que les aconsejo es que pongan más agua de rosas. Mi piel es mixta y voy a poner más agua de rosas ahí ya puse más y empiezo a mezclar. Tiene que quedar una consistencia que no quede ni muy líquida ni muy espesa. Si se fijan ahí se ve un poquito espesa. Lo que voy a hacer es que voy a poner más agua de rosas hasta que quede un poquito más líquida. Ya más bien agua de rosas voy a ponerla así sin medir nada más con el atomizador que tiene y la voy mezclando. Voy haciendo esto mezclando hasta que yo vea que ya quedó una pastita bien para podérmela aplicar en mi rostro. Aquí se hace un poquito grueso y pastosito esto para que se haga un poquito más líquido y más forma de aplicarse mejor porque si se fijan ahí quedan grumitos. Vamos a meterla 10 segundos al microondas para que se mezcle un poquito más con lo calientito y luego ya vamos a pasar a aplicarla a nuestro rostro. Después de prepararla ya voy a aplicarla. Les había comentado que si quedaban muchos grumitos podrían ponerla en el microondas 10 segundos para que se hiciera más líquida. Yo eso pensaba hacer pero en lo que preparé mis cosas para venir a aplicarla ya quedó muy bien. No necesité meterla al microondas y se ve naranjita porque el colágeno les vuelvo a comentar tiene acerola que es una vitamina muy potente, más potente que la vitamina C y la vitamina C es antioxidante y nos va a ayudar a nuestra piel para la oxidación, para protegerla y la vitamina C blanquea el rostro y lo limpia. Vamos a iniciar con la aplicación para que vean cómo la aplico. Siempre las mascarillas hay que utilizarlas con movimientos hacia arriba para que nuestra piel se levante y no hacia abajo para que nuestra piel se haga colgada hacia abajo, no. Siempre hay que tratar levantar nuestra piel haciendo movimientos hacia arriba. Aquí la mascarilla ya está aplicada, vamos a dejarla 20 minutos y en 20 minutos vamos a retirarla. Vamos a ver cómo quedó nuestra piel. Miren qué bonita se ve, se ve muy naranja. Ya les expliqué por qué. Pueden ustedes ponerse el colágeno que ustedes quieran de su preferencia, pero este colágeno me encanta porque tiene acerola más potente que la vitamina C y nos va a ayudar aún más que un colágeno normal que no tenga nada. Hay colágeno que tiene sabores de otras cosas, ahí ya no es recomendable. Este es natural y nada más tiene la acerola y la acerola es una fruta natural también. Vamos a dejar que pasen los 20 minutos y regreso con ustedes para ver cómo se ve ya mi piel, si ya secó, qué pasó y luego pasar a lavar mi rostro. Estoy aquí de regreso con ustedes. Me encanta cómo queda la piel. Queda súper suavecita, queda tersa, muy humectada, pero sin sensación grasosa. Es lo que me encanta de las mascarillas que yo utilizo. Trato de que no queden grasosas porque no me gustan grasosas porque mi piel es mixta. Les vuelvo a recordar. Me lavé mi rostro, mi labial. Para nada se quitó este labial. Me encanta. Para nada me pasó nada en mis pestañas tampoco. Lavé todo mi rostro perfectamente y lo siento súper suavecito. Ahorita nada más lo que pueden hacer es poner su crema humectante, poner una locioncita, como ustedes están acostumbradas, la crema de su preferencia. Esta mascarilla se utiliza las pieles que están más, vamos diciendo deshidratadas, que tienen ya más edad y menos firmeza y menos elasticidad. Utilícenla un día sí, un día no. Cada tercer día. Las pieles que no están tanto y que están más jóvenes, utilícenlas dos veces por semana. Con eso es suficiente para mantener su piel hermosa. Yo no traigo nada de maquillaje y siento mi piel súper suavecita. Ustedes no pueden tocarme, pero si tocaran la suavidad, yo sé que siempre en las mascarillas eso les digo, pero es que usando mascarillas van a tener su piel muy bonita, muy luminosa. Se ve una piel muy diferente a cuando no usas mascarillas ni cuidas tu piel. Se ve una piel machita, sin vida, sin losanía. Traten de cuidar su piel y déjenme aquí en los comentarios si quieren más mascarillas, más recomendaciones, les interesa más para cutis graso, cutis seco, cutis mixto, para manchas, para espinillas, nada más para humectarlo, para qué es lo que les interesa más y con muchísimo gusto se las hago. Pues nos vemos. Muchísimas gracias por haber terminado de ver mi video. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.